Pero no lo encuentran, por cierto, hay un policía que vive aquí frente a la cancha. ¿También le dijeron? Él entró detrás de los niños, pero no lo pudo encontrar. Son unos jóvenes que parece que no tienen padre. ¿Hale llamado al ayuntamiento de que envíen una brigada de la policía municipal? Sí, queremos hacerle un llamado al ingeniero Kevin Cruz para que mande policía a municipales. Si lo tiene que tener permanente, que lo mande, porque no podemos estar en esto. Porque está cada rato, todos los días a las seis, de seis y treinta en la tarde, pasa ese problema aquí. Entonces, no queremos que pasen cosas peores. ¿Aquí en la banquera también le invadieron a ella también? Sí, también le tiraron sus piedras, pero no le llegaron a dar, pero también hicieron el intento. Eso es un gozo para ellos, darle al que cruza, darle una pedra, eso es un gozo para ellos. ¿Los padres son los culpables de que esos hijos anden delinquiendo? Sí, los padres son los culpables, porque ellos salen, esos niños salen y no se saben dónde están. Ellos salen, esos niños, y andan realengo en la calle, sin padre y sin madre, parece. Pero si tú le haces un mal o algo, aparecen los padres inmediatamente. ¿A quién tú representas aquí en Camoya? Yo represento una escuela de baloncesto, aquí se llama Wilkins Abreu, en el cual los niños cuando también se van de noche, pasan por ahí y también le hacen su daño, ¿tú entiendes? Bien, miren, ahí es el cementerio que está aquí en Emilio Prudón. A las seis de la tarde ya ellos vienen ahí estos desaprensivos, que aparentemente no tienen padres estos e irresponsables. Atención, el ingeniero Kevin Cruz manda una brigada de la Policía Municipal y la Policía Nacional.